Amigos, nuevo bug, gran bug en Anime Champion Simulator Va a ayudarlos a varios Pulgar arriba amigos, dale like, suscribirte y activa la campanita Empezamos Bueno, en que consiste este bug? Con este bug amigos, atentos, voy a explicarlo bien Para que la gente lo pueda entender Con este bug vamos a ahorrarnos tropas Si? Vamos a ahorrarnos tropas Y vamos a poder ascender Sin tener tantos personajes Si? Que quiere decir esto? Lo que quiero decir es lo siguiente Vamos a hacer una serie de pasos Para poder ascenderlo al segundo Pero sin tener que tener dos Por ejemplo, para que se entienda Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ponele Vamos a ascenderlo a la segunda ascensión Sin tener que tener dos Ya con uno Lo vamos a poder ascender A la ascensión dos Capaz que vos decís No, pero es mítico, fácil Si, pero Se puede hacer con los cosmic Entonces, digamos, es difícil tener Sacrificar dos cosmic Entonces ya con uno Con un cosmic lo vas a poder hacer No lo hago con cosmic porque no tengo esencia Si no, obviamente, amigos Si no, obviamente que lo haría Pero si tuviera No tengo esencia Digamos, tengo Lo chaboncito Pero no tengo esencia Si te das una idea, ves Te dice Que necesitas Poner dos Se entiende Acá te dice Que tendrás poner dos Para poder ascender No tengo esencia Pero se puede hacer con uno Voy a hacerlo con los míticos Para que vean que Si funciona Y aparte lo vamos a hacer con Uno de estos Si, miren Dame un segundo Lo que si o si Lo tenemos que hacer primero Es ascenderlo a uno Si Ahora En que consiste este bug Lo que vamos a hacer es Buggear Si Vamos a buggear esto Y solamente con uno Para eso Si Lo que vamos a hacer Yo voy a escribir El nombre De mi personaje Si Voy a elegir a este Ves Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a agarrar Y empezamos Select Todo el tiempo Pim Pum Esto lo que vamos a lograr Es buggear la maquina Si Vamos a buggear la maquina De tal forma Que se piense Que Tenemos Los dos Si Lo vamos a hacer Primero con el de arriba Después con el de abajo Y va a pensar La maquina Buggearla De que Lo pusimos En los dos lugares Si Entonces Esto amigos Hay que hacerlo rápido Lo pueden grabar Si quieren amigos Con un tini task Para hacerlo muchas veces Y después Con el que sigue Si Yo lo voy a probar Así A mi me salió así Así que No se cuantas veces son Son 20 30 No se Pero 50 100 Si alguno sabe Lo puedo poner amigos En los comentarios Pero la idea Es hacerlo muchas veces E ir probando Después A poner Convertir Si Entonces Mira Vamos amigos Ahí Una más Y Sacamos Para ponerlo Obviamente Acá abajo Si Ahora amigos Lo tenemos que hacer lo mismo Pero Con el de abajo Y cada tanto Poner En convertir Si Para ver si Anda No ves Ahí te dice que no Seguimos Tu aquí Muchas veces No importa Hasta el momento Que salga Si A veces Sale al principio A veces sale después A veces Tiene que hacer muchas veces Otra veces Otra veces No Pero Lo que vamos a lograr con esto Es buggear la máquina Y utilizar menos personajes A ver Para el mítico Ya sabemos que Decimos No Emperador Que el mítico Fácil Bueno Pero con Cosmic No No tengo Cosmic Si no lo haría con Cosmic Si Ahí está Seguimos Hemos probado Decía que no se podía Ahí Tuqui Seguimos Bien Una más Y Tuqui Volvemos arriba Si Porque No nos había dejado Y sigue sin dejarnos Si Tuqui Ahí Vamos Llega un momento Que nos va a dejar Seguimos Tuqui Intentamos abajo Lo viste Lo viste Como lo hicimos Se buggea Se buggea Muchas veces arriba Muchas veces abajo Arriba Abajo Pim Pum Pam Lucimos Amigos GG En chat Bien 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 Amigos Que bien Amigo Que bien Excelente Amigos Bueno Así De esa forma Puede Hacer Muchos Speedhunter Tengo un montón GG Amigos Costó Y para que vean Amigos Que si funciona No Emperadores Que si te trampa Vamos a verlo En cara malenta Amigos Vamos a verlo En cara malenta El video Para Que hay que Tengo que poner Frenar Y grabar De vuelta Para acá Esta Mira Este es el video Recién Ah no Este es el video Recién Ves Ahí Tuqui Queda el momento Que lo hacemos Shiny Para Ahí Para Y damos Un Para Damos Un segundo Vamos Un segundo Como pongo Malento Se puede Poner Malento O no Subtítulo No se puede Poner Malento Esto Bueno Miren Hay uno Solo Ves Uno Abajo Nada Más Ves Se Bugea La Máquina Amigos Se Bugea La Máquina Se Entiende Ves Uno Solo Con uno Lo hicimos ¿Por qué? Porque se Bugea La Máquina Amigos Me gustaría Hacerlo Con cara Malenta No se Puede No No se Como Hacer Con cara Malenta Otra Excelente Amigos 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 Espero Que te haya Servido Lo que Es El Bug La Idea Obviamente Hay gente Que Es nueva Jugando Y Le cuesta A los Míticos Le va a Hacer Rir Pero Si No Con Los Cosmics Si Tienes Para Cosmics Hacelo Con Cosmics Amigos Espero Que te Haya Gustavo Que Es El Víde Lo Quiero Mucho